En nuestra sección de cultura vamos a un taller de creatividad. ¡Qué interesante! ¿Cómo es un taller de creatividad? Pues este es muy divertido porque a través de manualidades desarrollamos nuestra creatividad e imaginación. ¿Y dónde es? En el Museo de Arte Moderno. ¡Vamos! El curso se trata de hacer arte y aprender más. Y mi obra favorita es la del rasgado. En la técnica del rasgado yo hice un paisaje. Tenemos que hacer líneas y colorearlas con crayola, luego pintarlas con pintura negra y con algo fino, hacer dibujos y se va a ver el color. Aprendí a hacer los muñecos, hacer un paisaje y hacer frutas. A mí me gusta dibujar, pintar, todo lo que se hace. Con yo hice una malioneta. Yo la pongo con hoja. Me gusta hacer cosas divertidas de dibujar. He dibujado casitas todo el tiempo y paisajes.